The Pirate Bay es la web de piratería más importante de la historia. En él puedes encontrar juegos, películas y software que vale más que un bitcoin de forma totalmente gratuita. Cultura gratis y para todos. Ya, díselo a estos. Amigos, esta es la historia de tres chavales que pusieron en jaque a toda la industria de Hollywood y ganaron. Esta es la historia de The Pirate Bay. Sí, así lo pienso pronunciar, porque el inglés se enseña a ma... The Pirate Bay fue creado en el año 2003 por una organización llamada Pirat Viran, que traducido sería algo así como la Agencia Pirata, una organización sueca que abogaba por la libre información, cultura y propiedad intelectual. Y aunque sus inicios estuvieron ligados a esta organización, a partir del 2004 The Pirate Bay funcionaba como entidad independiente, dirigida por las tres personas que conocemos como los fundadores de la web. Gottfried Sbartholm, alias Anakata, Frederick Neig, alias Tiamo y Peter Sande, alias Brokep. Estos son los tres jóvenes suecos que fundaron The Pirate Bay, una web para descargar archivos de cualquier tipo, pero de una forma muy concreta, mediante redes peer-to-peer utilizando el protocolo BitTorrent. A lo mejor te suena chino, pero tranquilo, no es tan difícil. Una red peer-to-peer, muchas veces escrito como P2P, es una red en el que, en lugar de un servidor fijo, tenemos a diferentes nodos que actúan como iguales. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que quieres ver Soy Georgina, tremenda serie de Netflix. Cuando le das al Play, tu tele empieza a descargar el contenido de un servidor de Netflix. Esto es lo normal. Ahora digamos que quieres descargar Soy Georgina, pero estás en modo piratilla. No quieres pagar Netflix, así que te vas a Google, buscas Descargar Soy Georgina Torrent y te bajas la serie desde BitTorrent. Bien, en este caso no te estás descargando el contenido de un servidor en concreto, sino que te lo estás descargando desde el ordenador de otros usuarios como tú y que comparten el contenido. Cuando te lo descargues, tú también podrás compartir y ser un nodo más en la red, para que otros lo descarguen. Por eso se llama peer-to-peer, una red entre iguales. Para llevar a cabo su proyecto de Pirateby utilizó el protocolo BitTorrent, que funciona de la siguiente manera. Lo primero, descargamos un archivo que es un .torrent. Este archivo no es el juego o la película en sí, sino un archivo muy ligero que contiene la información para que el programa pueda conectarse a los peers que tienen el contenido. Lo segundo, abrimos el programa. En mi época ya utilizaba uTorrent, pero hay varios programas. El programa abre el archivo .torrent, lee la información y es capaz de conectarse a los otros nodos que contienen las partes del contenido que queremos descargar. Y lo tercero, el programa va descargando las partes del contenido y cuando lo hace, comparte, porque de eso se trata la red peer-to-peer. Das y recibes. Es una explicación muy simplificada en el que me he saltado muchas palabras técnicas por dos razones. La primera es que no las entiendo y la segunda es que ese es más trabajo para el canal de Nate Gentile. Pero lo más importante y lo que os debe quedar claro con esto es que The Pirateby no necesita tener el contenido en sí en sus servidores. Le basta con tener los archivos .torrent. Imagínate que quieres descargar el Red Dead Redemption 2 para PC, el mejor juego del mundo mundial. Cuando buscas Red Dead Redemption 2 en The Pirateby, encontrarás su ficha correspondiente en la web. En la ficha dice que pesa 119 gigas, poca broma. Pero ojo, esos 119 gigas no están en The Pirateby. Lo único que está en The Pirateby es el archivo .torrent, un pequeño archivo de información que te va a ayudar a descargar esos 119 gigas de contenido pirateado. Lo cierto es que a día de hoy ya no se usan los archivos torrent, sino los llamados Magnet Links, que hacen una función parecida pero con un simple enlace. Aunque no entraremos en detalles técnicos, el resultado es que ahora la web ya ni siquiera necesita alojar los archivos torrent, sino simplemente un enlace que contiene la información. Por lo tanto, podríamos decir que The Pirateby simplemente es un buscador. ¿Un buscador como Google? De hecho, se podría argumentar que Google también es un servicio que ayuda a la piratería. En el buscador de Google, tú puedes poner title, dos puntos, index of, el título de una canción y mp3. Y Google te encontrará esa canción para descargarla directamente, para piratearla. En The Pirateby, los usuarios se registran libremente y añaden sus fichas de archivos torrent. Alguien podría meter un virus y eso estaría bien, siempre y cuando la ficha dijese que se trata de un virus. La única regla, aparte evidentemente de la prohibición de la p*** es no mentir. Si alguien crea una ficha del Red Dead Redemption 2 pero el torrent realmente descarga un virus, en ese caso ese contenido será eliminado por los moderadores, que los hay. En el foro Superby, que es el foro oficial de The Pirateby, la gente puede reportar torrents falsos, malware, spam o p*** no. Que ojo, eso no quiere decir que sea 100% seguro y venga fiesta, todos a descargar. Si tienes tu trabajo en el ordenador, si tienes algo importante o si tienes algo que perder, no descargues, no te arriesgues. Y ya si eres youtuber, ni te cuento. No merece la pena arriesgarse a descargarte el Photoshop y que el día de mañana de repente tu canal se llame Tesla y esté emitiendo un directo falso de Elon Musk que enlaza una landing page de estafa de criptomonedas. Tenía que decirlo. Sigamos. En los primeros años, The Pirateby se hizo bastante conocido en Suecia y creció poco a poco. Se fue haciendo conocido por toda Escandinavia, pero hubo un momento clave que hizo que The Pirateby fuera internacionalmente conocida. Según cuenta Peter Sande en una entrevista, una web de torrents española muy grande cerró. Y como no tenían otro sitio al que ir, The Pirateby empezó a llenarse de libros, películas y música en castellano. La llegada de los españoles fue tal que uno de los contenidos más descargados de The Pirateby era un curso de sueco porque la gente quería aprender el idioma para poder entender y utilizar la plataforma. En la entrevista no llega a decir cuál fue la web española que cerraron, pero según me comenta la leyenda del hacking Antonio Fernández, es posible que se tratará de Islatortuga.com, una de las webware más importantes de España. Eso sí, esto está sin confirmar y hoy en día la web de Islatortuga sigue estando activa, aunque más bien como un portal de noticias de tecnología. La cuestión es que, aparte de la llegada de los españoles, desde el 2004 estaban cerrando todas las webs de torrents, algunas conocidas como Supernova o Loki Torrent. Y eso hizo que todos terminaran en el mismo sitio, The Pirateby. En un artículo del 2006 se comentaba que la web recibía un millón de visitantes únicos cada día. Un millón de personas que entraban cada día a buscar el nuevo blockbuster de Hollywood o el nuevo Call of Duty. Claro que ese éxito no iba a pasar desapercibido para las grandes compañías. Fue entonces cuando empezaron a llegar los primeros emails. Estimado señor Nakes, ha llegado a la atención de Electronic Arts que la página web de Pirateby está realizando actividades no autorizadas con el software con copyright de EA, los Sims 2. Estimado señor Nakes representamos a Apple Computer. El software constituye un secreto comercial de Apple y tiene copyright. DreamWorks es el único poseedor del copyright, y los derechos de propiedad intelectual de Shrek 2. Primer aviso de infracción y declaración. Warner Bros. Records Los correos de las grandes compañías se iban acumulando, pero los fundadores de Pirateby no estaban muy preocupados. De hecho, publicaban todos los correos junto con sus respectivas respuestas en la web. Y estas respuestas eran, por qué no decirlo, curiosas. Es nuestra opinión y la de nuestros abogados que sois unos imbéciles y que os podéis ir a sodomizaros con porras extensibles. Por favor, sed conscientes también de que vuestros correos serán publicados en The Pirate Bay. ¡Qué ****! Todo eran risas, pero estaba bastante claro que la cosa no iba a quedar ahí. En mayo de 2006, la policía realizó una redada en los servidores donde se alojaba de Pirateby. Estos servidores pertenecían a la empresa PRQ, una compañía de alojamiento web fundada por Frederick y Gottfried, los mismos fundadores de Pirateby. Y como empresa, hay que decir que han hecho unas cosas bastante chungas. Y antes de contaros esas cosas, es momento de nuestro patrocinador, Rayola Networks. Una empresa que casualmente también ofrece servicios de alojamiento para webs. Rayola es una empresa con sede en Galicia y que lleva ya 9 años ayudando a todos los que están interesados en crear una página web. ¿Podéis crear una especie de Pirateby con Rayola? Hombre, técnicamente sí, pero legalmente mejor no lo hagáis. Yo recomendaría que entraréis desde el enlace de la descripción para contratar un hosting con el 20% de descuento, luego elegís el dominio que será gratuito durante el primer año y le dais a que queréis que se instale WordPress. Y con eso os montáis un blog o una web bien bonita 100% profesional para fardar entre vuestros compañeros, que es básicamente lo que he hecho yo. Si en el proceso tenéis cualquier tipo de duda, recordad que Rayola tiene un sistema de tickets en el que escribes tus preguntas y los técnicos gustosamente te responden. Muchas gracias a Rayola por patrocinar el vídeo una vez más y ahora sí, continuemos. PRQ es una empresa de hosting con un modelo de negocio muy concreto. Ofrece alojamiento a cualquier tipo de web sin hacer preguntas. La clave es que cuanto menos información del cliente tenga, mejor, así nadie le puede obligar a revelar nada. Esto lo hace con la idea de crear un refugio para la libertad de expresión, según dicen en su web. Claro que esta idea es muy bonita, muy utópica y de hecho ha alojado webs como Wikileaks, que está muy bien, pero por el otro lado, un lado más oscuro también puede llegar a alojar a webs que son perjudiciales, como por ejemplo podrían ser estafas, hasta cosas bastante peores. De hecho, se le ha acusado de alojar la web de North America Man Boy Love Association. Y no voy a decir la P palabra, pero creo que todos sabemos lo que es esto. Pero volviendo a nuestra historia, el 31 de mayo de 2006, la policía sueca entró en la sede de PRQ, confiscó los servidores y cerró por primera vez ThePirateBuy.org. Un par de días después, el 2 de junio de 2006, la web ThePirateBuy volvía a estar disponible, pero con un pequeño cambio. El logo del barco pirata lanzaba unas bolas de cañón a un letrero que decía Hollywood. Era un acto de guerra. ThePirateBuy se ejecutaba entonces desde unos servidores en Holanda y durante algunos días hubo problemas, a veces salía el típico error 404 not found, porque el tráfico había aumentado demasiado por la publicidad que les había dado la redada. De hecho, otra web que estuvo tirada unos días fue el de la policía sueca que recibió un ataque de denegación de servicio como protesta por lo que había hecho. ThePirateBuy se había librado del primer golpe y para asegurarse guardó copias de seguridad en Rusia y en Bélgica. Pero la lucha no había hecho más que empezar. El próximo golpe por parte de las grandes compañías fue un ataque sutilmente planificado. Compañías como Universal, 20th Century Fox o HBO contrataron a una empresa antipiratería llamada Media Defender, y ésta comenzó a subir archivos torrent a PirateBuy como estrategia para intimidar a sus usuarios. Esto funcionaba así. Ibas un día a descargar la nueva película de Amazing Spider-Man en PirateBuy, descargabas el torrent, lo abrías y cuando lo descargabas veías que no era realmente la película de Spider-Man. En realidad era un sistema para que Media Defender descubriese tu IP. Luego solicitaban tus datos al proveedor de servicios de internet, digamos a Movistar, y te mandaban cartas intimidándote para que pagaras una multa de 500 dólares. De hecho, esto no lo hicieron solo en PirateBuy, sino en cualquier sitio web de torrents de la época. Incluso se les acusa de que ellos mismos crearon páginas de películas piratas para crear lo que se conoce como Honeypot, una trampa para atrapar a alguien. Lo gracioso de esto es que hubo un contraataque que hundió a Media Defender. Un grupo de hackers liderados por un joven de instituto llamado Ethan y que se hacían llamar, ojo con el nombre Media Defender Defenders, entraron en los servidores de Media Defender e hicieron públicos emails que delataban que habían creado una página trampa para atrapar a los que subían contenido pirata y que, entre otras cosas, habían hecho un pedido al Dominos Pizza. El hackeo fue un dolor de cabeza para Media Defender, ya que sus prácticas dudosas quedaron en evidencia, como por ejemplo el hecho de realizar ataques de denegación de servicio a las webs que tenían en su punto de mira. Y el resto es historia. En el año 2009 Media Defender fue reestructurado y le cambiaron el nombre por Peer Media Technologies. Esa fue una victoria más para los piratas, pero como no siempre se puede ganar, en el año 2008 la justicia sueca comenzó un proceso judicial cuyo resultado no sorprendería a nadie. El juicio a Pirate Bay tuvo lugar en febrero de 2009, en el Tingstratt de Estocolmo. Los Tingstratt serían el equivalente a un juzgado provincial en España. En el banquillo se sentaron Frederick Neig, Gottfried Sbartholm, Peter Sande y un cuarto hombre del que hablaremos más adelante. Se les acusaba de promover la infracción de copyright mediante la web de pirateby.org. Nótese la diferencia entre infringir el copyright y promover que otros infringan el copyright, ya que recordemos que The Pirate Bay no almacena contenido pirata. Los detalles del juicio se pueden ver con todo lujo de detalles en el documental The Pirate Bay Away From Keyboard, un documental que evidentemente podéis ver en YouTube sin pagar. Pero yo creo que la cuestión aquí es ¿por qué llegaron hasta tal punto, hasta un juicio criminal, por defender la piratería? Lo que ocurre con la piratería es que, por un lado, está la parte productora del contenido. No tanto los artistas en sí, sino las compañías como Universal, HBO, Rockstar Games, etc. Esta parte alega que la piratería les hace perder dinero, porque si tú descargas ilegalmente un juego, no vas a pagar por ello. Si tú descargas ilegalmente una película, no vas a ir al cine a verla. Y eso en parte es verdad, pero la realidad no es tan sencilla. Otro de los factores, aparte del dinero, es la accesibilidad. Y la piratería hace accesible el contenido para todo el mundo. Incluso hay quien argumenta que hay series, películas y juegos que no serían hoy en día lo que son si no hubiera sido por la piratería. Se me ocurre, por ejemplo, Juego de Tronos, que fue todo un fenómeno en una época en la que no era tan común pagar por HBO fuera de Estados Unidos. Ahora, muchos habrán pagado su suscripción de HBO Max solo para ver House of the Dragon, la precuela de Juego de Tronos. Yo cuando era un chaval, bastante freaky en su momento, me descargué el Premiere. Lo pirateé, lo admito, espero que haya proscrito. Pero la cuestión es que con ese Premiere pirata yo aprendí a editar, hice mis primeros vídeos. Y gracias a que aprendí a editar, poco a poco me interese más por la creación de contenido, y terminé siendo un profesional de los audiovisuales que año tras año paga la estratosférica, porque es estratosférica, licencia del Premiere. Gracias a que en su día pirateé el Premiere, hoy puedo pagar y pago el Premiere. Pero es más, como profesional, soy un escaparate que puede influenciar a otros que dirán, yo también quiero hacer lo que hace. Y a lo mejor por el camino se preguntan por el software que uso yo, o por el que usa ahora mi editor Ney, y ellos también terminarán usando y pagando el Premiere. Es decir, el pirateo puede llegar a tener consecuencias positivas al hacer accesible algo que antes no lo era tanto. Pero ¿qué pasa si saco rédito de ello? ¿Qué pasa si, en lugar de piratear para hacer más accesible un contenido, lo hago para ganar dinero? Ahí ya la cosa cambia, ya no nos parecería tan ético, y por ahí fueron los tiros en el juicio al trío de Piratevay. Para empezar, juzgaron a un cuarto hombre llamado Karl Lundström, un empresario sueco que, al parecer, había financiado la web y con su empresa Rix Telecom había provisto a The Piratevay de ordenadores, ancho de banda y servidores. Meter a Karl Lundström en el juicio fue una jugada mediática para ensuciar la imagen de Piratevay, ya que Lundström era un hombre controvertido conocido por financiar partidos de extrema derecha. ¿Qué hacía un vegano de izquierdas y socialistas, que es como se autodenominaba Peter Sande, haciendo negocios con Karl Lundström? Pero aparte del tema político, que quitando a Peter Sande no era algo tan relevante para los otros dos fundadores, la clave fue la parte del negocio. Querían dar a entender que The Piratevay era un negocio y que se estaba enriqueciendo con la piratería. Lundström había financiado The Piratevay a cambio de publicidad gratuita en su web. En el juicio, además, preguntaron por los anuncios en forma de banner que se mostraban en la web. ¿Qué costa el reclamamiento? Ahora he preguntado sobre específicas cinco años de décadas. No puedo responder. Puedo mirar algunos ejemplos sobre eso, pero no puedo dar nada de exactas décadas. ¿3.500 kronos por la semana? ¿Puedo ser un reclamamiento? Sí, no parece que es una gran orden. Según ha comentado Peter Sande, los únicos anunciantes que se atrevían a anunciarse en una web de descargas como The Piratevay eran como tonos de llamada o cosas raras que eran semi-legales y que tampoco pagaban mucho el final. De hecho, Sande tenía su trabajo de ocho horas y Gottfried y Frederick también estaban trabajando a tiempo completo en su empresa de hosting PRQ. Según dicen, The Piratevay les estaba costando dinero. De todas formas, el 17 de abril de 2009, los cuatro acusados fueron condenados a un año de presión y a pagar un total de 3,5 millones de dólares a compañías como 20th Century Fox, Activision y Universal Music. En la siguiente tabla se puede ver cómo se distribuía la compensación. Eso sí, los chicos no fueron a la cárcel directamente. Frederick Neig se fue a Laos, donde se casó con su mujer y vivió bastante relajado, yendo y viniendo de su casita de Phuket, Tailandia, hasta que en 2014 le pillaron y le extraditaron. A Gottfried también le pillaron en Asia, en Cambodia, concretamente en el año 2012. Peter Sande comenzó su carrera política en el partido pirata finlandés. Pensaba que si llegaba al Parlamento Europeo obtendría inmunidad diplomática, pero no lo consiguió, y lo arrestaron en 2014. De Karl Lundström no sé mucho, la Wikipedia dice que sirvió su tiempo en presión y no creo que se hubiera ido a ningún país asiático. Y aquí terminaría la historia de David contra Goliat. De no ser porque ThePiratevay.org sigue estando activo. Desde sus inicios, ThePiratevay sufrió un montón de reveses, desde ataques DDOS, denuncias, bloqueos por parte de ISPs, hasta un hackeo en el que robaron los datos de los usuarios, aunque al parecer estos estaban encriptados. Pero por cada revés, ThePiratevay siempre tuvo una respuesta. Para empezar, alojaron la web en los servidores del partido pirata sueco y luego lo pasaron al partido pirata catalán y al noruego. La idea era que si intentaban cerrarla, estaríamos hablando de censura política. Esta idea tampoco fue la panacea, ya que al final ThePiratevay fue censurado en 29 países por todo el mundo, pero bueno. También cambiaron el dominio de .org a .se, ya que el .org lo lleva una compañía americana. Cuando tiraron el .se, siguieron cambiando sin descanso. ThePiratevay.gs, .la, .vg, .am, .mn, .gd, fue entonces cuando crearon el icónico logo de Hydra Bay, porque si cortabas la cabeza de ThePiratevay, te salían 6 más. Pero el contraataque por parte de las compañías fue igual de dura. Consiguieron que Facebook bloqueara los enlaces salientes a Piratevay. Microsoft hizo lo mismo en Messenger en el 2012. Además, consiguieron que los gobiernos de diferentes países presionaran a los ISP para que bloquearan el acceso a ThePiratevay. Un ISP es un Internet Service Provider, el que te da internet, vamos, podría ser Movistar. Y si Movistar dice que no entras, no entras, a no ser que le engañes de alguna forma mediante proxys o VPNs. En España, un juez solicitó que los proveedores de Internet bloquearan el acceso a ThePiratevay al amparo de la ley SINDE, y lo bloquearon. La historia ThePiratevay es una historia de resistencia. Mientras que otras webs del estilo han ido cayendo una tras una, ThePiratevay siempre ha seguido en pie. Y aunque siempre ha tenido el apoyo del pueblo, se ha metido en algunos líos como cuando se descubrió que utilizaba el CPU de los visitantes para minar criptomonedas. Entonces, este vídeo solo es un pequeño resumen de su historia, y si queréis ahondar en el tema os voy a recomendar dos contenidos. El primero es el documental ThePiratevay AFK, que se centra en el juicio y en los conflictos de intereses que había. Y el segundo es el podcast The Darknet Diaries, en el que entrevistan a Peter SINDE y me ha servido como fuente principal para este vídeo. A día de hoy, los tres fundadores ya no tienen relación con el proyecto, pero voy a terminar con un fragmento del citado podcast por si os preguntáis quién está hoy en día detrás de ThePiratevay. ¿Has visto el 2001? El Space Odyssey, sí. Sí. ¿Recuerdas el HAL 9000? Sí. Él es el hombre que ejecuta Piratevay. Es una especie de máquina autónoma. Creo que sería imposible de cerrar el Piratevay. Es como... tiene su propia vida. Es un tipo de mitical. Es más allá de lo más. No creo en ninguna religión, pero creo que ThePiratevay es una especie de supernatural ahora. Cuesta es que es muy difícil.